Se hubiera subido, porque con eso rápido estuvieron ya, desde que me fui hubieras hecho eso, pero como ahí estuvisteis haciendo nada. Sí, culo, yo sé. P***, una tensión mierda que me va dando la luz. Y bueno, me hiciste que estás grabando. Para que la gente sepa, el tipo de hombre. Nada, esto se me ha tirado, se me iba. ¿Cómo es que es eso? Miquita que a ti. Menta por aquí. A la rámena. ¿Es que? A la rámena. Dejamos la barita aquí. No, esto es muy ligado. No, esto no. ¿Sabes que vamos a pintar esta toquilla mañana que descansé? No, esto es muy ligado. Bueno, ¿y vos me ha gustado? Para mí. Para venir a dormir con este aquí. Por ejemplo, no, porque ya no te has acostumbrado. El cambio de bravillo. Con eso va a ser rápido que avanza. Que se todo va a armar. Una serie, dale a todos. No, hasta mejor queda, a ver. Mira, pedacitos de ha pintado. Yo. En mi vida pasaba muchísimo. ¿Ibas a pintar aquí y arriba y abajo? No, 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 no. Si solo una pareja, un pintado. Pues si, pues. ¿Puede que pinten abajo ustedes? Va, si se nos amamos nosotros. Voy a poner, ¿por qué? Que me cae más que vos, solo cosas innecesarias. Ya está en el zapato. Y el, el paniquín. No, 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 no. A ver, vamos a ver. Te voy a enseñar el chile a Mateo. Apurá, este es el pergón. Pásame la pisa para allá. Pásame la pisa para allá. Dame la cama. Apurá, ni se fuera. ¡Ah, preste! Yo voy a checar toda la tinta. A ver, vamos a ver. O chulopo o dos. Con los sanguos, los sanguos. Voy a intentar ese peracillo que nadie quiere. Con la bandera abierta. Desde 21,000 se quiere ver su misterio. Decidivamente a nadie. ¿Estás tira? Sí. ¿Pero en tus sueños? A ver, ya sea visual. Y con que haces que me hagas broma en mi cuello. ¿Cómo es, hijo? Ay, qué bucea tira. Y la maestra también no nos pudo decir que había un rost. Ahí estaba en mi gajo. Mejor rostos hubiera comprado allá en la perretería en vez de brocha. ¿Y quién es, Ruth? ¿Y quién es, Ruth? ¿Qué compró rostos? ¿Quién no es mi hijo que compró la brocha? Ay, guay, guay, guay. Ojalá un sanguoso te llegue a pinchar el colchón. No lo vas a probar, porque no es mío. Vamos a dudar. El canal es el responsable de cualquier cosa. Ya se te va a estar mal. ¿Y tu canal? ¿Tu canal? ¿Mi canal? ¿Pero el canal no lo hace? Mi canal. ¿Ese? Ahí pasamos algo negra. Nada. Mira, ella está perdiendo el tiempo en el mismo, pero sí, que nosotros ponemos la especa aquí, mira. Pero estoy pintando bien, en cambio ustedes son pasados. Mira, ellos bien bonitos. Y como a veces ponen, se queda fácil, aquí le hicieron así medio pasados. Sí, yo estoy flor de y sope. Aquí vamos a traer a las cariñosas. ¿Qué digo? Con la brocha se llevando a la pintura. Ajá. Ay, la puerta te pinta. Es que te lo pongas en el exterior. Ve, ve, tú estuvieras, ve, tú deberías tener un trabajo de campo, estar de rebajo, así. Ay, mi amor. No, eso es cierto, es un imí. Es un paso. ¿Qué ha pasado? Apúrate, porque ya quiero terminar, ya que es madre. O me quedas. Ya. no a moverte por dentro de la cama es de engracen con todo lo que le pases en el robo allí ya queda bien si, flotitote no te estás diciendo flotitote no ahora que te vayas allí en el acuador te voy a poner el whisky no, porque va a pasar con el robo no, porque va a pasar con el robo apuarte pues que nunca haces nada solo nosotros hemos pisado uy es que va a pasar con el robo esto es bien fácil ay, si me gusta ya dije que vinieras con Gina como que si sos de la realidad que tienes ahí un niño antes va a ser un con ustedes bien quedados unir cual es caro mas apenas 200 o algo da 5, son 903 es 50 despues de eso hacernos un mensaje en los tiempos con nosotros o esta mas tipo mas antes no te voy a hacer ay no oi sabes cuantos días un grabado? 3 con eso y si que vas a sentir tanto me acabo un unir si, bueno solo esta solo una, cuatro solo que lo traen una, mil y otra vaya si con la malla ¡Párate, pues! Así que le voy a comprar otro producto ¿No? ¿La comprado? ¿Le termina la pluma? ¡Ah, no! ¿Pero no puedes comprar la pluma? ¡Ella sigue en moto! ¡Venina, Gabi! ¡No! En moto está de 5 y 5 que hay en tu cuenta donde lo conoces ¡Paga otra vez! ¿Qué parece? ¡Aquí lo que sobra es dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! Vení, cuando me encanta tu casa, vení bien atado Porque quiero, no te vamos a estar dando Mira, no hiciste nada ahí abajo con el rojo, mira Bueno, esto va a ser una cosa muy bonita Ante ella, porque le he usado un nariz Sí, porque aquí no creo que sea en el caso Porque la viste de aquí ¿Para qué es? ¿Para qué es? No, es que no me gustan, no me gustan los perfumes No me gustan los perfumes No me gustan los perfumes No me gustan los peces Está bien en el caso Ay, ese que viví aquí era bien por fin Pero ¿eh? Pero éste era así Mira, alguien va a hacer rollo de animal ¿Por qué? ¿En esa parte fea, no? ¿Cómo vamos a decirte que se necesita maquilar? Esa parte fea Te amo que estos documentos me están suponiendo que te amo y cada uno me gusta como que la gente quiere la vez en YouTube no pongo no, dice la historia vaya, aportamos a 10 dólares a lo que encuentres la historia Ay, ahorita es la de la verdad Solo te ganamos los gastos por bien te comiendo yo tengo trabajo Somos pobres Para la tienda comprar pues Andá a comprarse algo No, ya la tiene que ver ¿Ya? Tati, andá para comprarse algo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que nosotros se ve a esta paridad vamos a pintar, y ya después ahí se cae repintando vos. Si nosotros para el video es el que va a vivir a misa vos o no vos? Es que estoy quedando guapito. No sé, me siento eso, pero me está gustando ya este lugar como que... Papá, mamá, me despido. Me despido de calumbre. ¿De qué, güey? Me despido del pueblo. Intentar con el nodo, mamá, y te voy a pintar la mano. Por eso es así, yo de eso nunca le he pintado. Pero fue otra cosa, ¿verdad? ¿Y de lado, güey? No, si me gusta, ¿verdad? La importancia está para no, güey. ¿Cuántas hay esas cosas? ¿Y de lado, güey? Bueno, la vamos a ver cuando haya terminado esto. Voy a comprar nuestro rojo. Anda a comprarlo, ma. Mira, ¿se va a sacar? Se va a sacar. ¿Y qué va a sacar? Ya no he hecho leer. Bueno, ahora vamos a ver cuando haya terminado todo esto. No olvides suscribirse al canal. Bueno, y que corra la boya. Quisiera mucho gusto. ¿Patrocinar mi Instagram? Ay... Bueno, próximamente, próximamente en este canal te pondrán mi Instagram y mi número telefónico también. ¿Qué? ¡Apúrate!